La ausencia del pantalón en la mujer cristiana es un asunto de identidad No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer Porque aglomeración es a Jehová tu Dios cualquier que esto se hace Deuteronomio 22.5 Este versículo es un versículo muy apropiado para esta temática En estas dos imágenes encontramos ropa de hombre y ropa de mujer El vestido de la mujer en los tiempos bíblicos era más adornado, más elaborado Y más largo que el de los hombres Realmente no hay mucha diferencia, no había mucha diferencia en el vestuario del hombre y la mujer Esto se ha tomado para decir que hay pequeñas cosas en la ropa del hombre y la ropa de la mujer En el tiempo bíblico y que en este tiempo también debemos aceptar el pantalón en la mujer cristiana Ya que sus hormas y hay cosas que detallan Que es un pantalón de hombre y que es un pantalón de mujer Y que entre otras cosas los hombres al igual que las mujeres usaban túnicas Ambas eran túnicas Pero si no hay ningún problema en que las mujeres cristianas usen pantalón femenino En nuestra cultura Creo que entonces tampoco habrá ningún problema en que los hombres cristianos usen faldas masculinas En nuestra cultura ¿Por qué? Porque sería difícil aceptar esta moda Aún en la iglesia, aunque esta falda sea masculina, versión masculina Porque se ha considerado que el pantalón Aún las hermanas Aún las mujeres Que profesan Vestir Como pantalón Ellas no están de acuerdo Que los hombres cristianos llegan a usar faldas Pero precisamente Ese es nuestro punto Que nosotros tampoco estamos dispuestos a aceptar Que las mujeres cristianas usen pantalón Realmente Bíblicamente No hay muchos argumentos textuales que apunten contra este tema Pero si tenemos muchos argumentos y principios Que nos pueden ayudar Y orientar Y poder entender Y usted pueda entender Por qué es nuestra posición Con relación a la ausencia del pantalón en la mujer cristiana ¿Por qué la iglesia no aceptó el pantalón en la mujer cristiana? Cuando esta prenda de vestir Se inventó ¿Qué pasó en los días que se inventó esta prenda Del pantalón para la mujer cristiana? La iglesia tenía Muy pendiente, muy presente este versículo De Deuteronomio 22.5 Y antes de la segunda guerra mundial La ropa de la mujer Eran faldas Eran vestuarios similares a estos Y los hombres Pantalones Eran similares a estos Así que Una cristiana Que viera a un hombre Con una falda Aunque sea versión masculina Obviamente Estaría quebrantando este principio Para ese tiempo Porque No había otra clase de vestuario Y Ver a una mujer Con un pantalón Aunque sea versión femenina De igual manera Estuviera quebrantando este principio Casi que era tomado como Como una apostasía en la iglesia Amelia Bloomer En 1851 Ella intentó Mezclar el pantalón Con la falda Y diseñó Una ropa Que era una falda Un poco abajo de las rodillas Y abajo de la falda Unos pantalones Es decir Ella quería Mezclar en un solo atuendo Las dos ropas Y de esta manera Desviar Lo que era el modelo Del vestuario Tanto para el hombre Como para el de la mujer Obviamente Las mujeres Rechazaron esta tendencia Y los hombres también Porque ellas tenían Ellas y ellos Tenían identificado Que era la ropa del hombre Y que era la ropa de la mujer Y no solamente estoy hablando De la parte cristiana Aún La sociedad tenía Porque esta Esta moda No solamente Lo rechazó la iglesia Lo rechazó Toda la sociedad Esta ropa No era una falda Tampoco era un pantalón Pero al mismo tiempo Eran las dos cosas ¿Quién rechazó Esta moda feminista? Lo rechazó La sociedad Lo rechazó La iglesia católica Lo rechazó La iglesia protestante Y la rechazó La iglesia del nombre No fue aceptado ¿Qué significaba Ver una mujer Con un pantalón? En los primeros Años De De su creación Representaba La igualdad De derechos Entre hombres y mujeres Era colocar Al hombre Y a la mujer En un mismo Plano social En todas las áreas El rol De la mujer Y del hombre Querían colocarlo En el mismo Estándar El pantalón Más que uno Aprender Un símbolo Y este símbolo Representaba La rebeldía De la mujer Ante la sociedad Y ante la posición De la iglesia Con relación Al hombre Y a la mujer La iglesia decía Que el hombre Era cabeza De la mujer Y la mujer Decía No Tenemos Los mismos Derechos Y queremos La igualdad Y el pantalón Era un símbolo De eso Era una expresión De rebeldía El pantalón No era considerado Prende exclusiva El pantalón Era considerado Prende exclusivamente Masculina Se convirtió En un símbolo De umbría El pantalón Era un símbolo De umbría Y por ser Un símbolo De umbría Surgieron Las siguientes Expresiones Fajarse O amarrarse Los pantalones Que significaba Encontrarse Con coraje Y decisión Bajarse Los pantalones Significaba Ceder En condiciones Poconrosas Llevar bien Puesto Los pantalones Quería Significaba Ejercer Habitualmente La autoridad Ponerse Los pantalones Era imponer Su autoridad Ahora Analice Este lenguaje Mundial ¿Cuál De estas dos Figuras Será la mujer? ¿Y cuál De estas dos Figuras Será un hombre? Obviamente Esta es la mujer Obviamente Este es el hombre ¿Y qué Los identifica? Las piernas Los brazos La cabeza ¿Qué es? Sencillo Que este muñeco Lleva falda Y este no La falda Es una identidad Del género Femenino Nunca masculino Había diferencia Entre la ropa Que usaba Una mujer santa Y una ropa Que usaba Una mujer ramera Y la diferencia Mayormente Era Que la mujer Que la ropa De la mujer ramera Era pegada A sus cuerpos Era más Para revelar Que para cubrir Como lo encontramos En Proverbios 7 10 Cuando hay aquí Una mujer Que sale El encuentro Con atavío De ramera La ramera Tenía una propia Identidad En su vestir Y era Que utilizaba La ropa Ceñida A su cuerpo Hay que tener Muy pendiente Esto Porque hay Personas Que usan Su ropa Muy larga Pero muy Ceñida Su cuerpo Y aunque Son largas Muestran Mucho Dejan mucho Que pensar Como centro Como entró La moda El pantalón En la mujer Bueno En 1880 En los Estados Unidos Las mujeres Comenzaron Usar la falda Usar falda Pantalón No era No era falda Tampoco pantalón Y al mismo tiempo Eran las dos cosas Los movimientos Feministas Reclamaron El derecho De la mujer A vestir pantalones En su lucha Por la igualdad Con el hombre La intención No era Nada inocente El uso Realizado Del pantalón En la mujer Se lo debemos A la segunda Guerra mundial Yo quiero Que usted Estos principios Más que todos Son de cultura Y ojalá Usted entienda La posición De la iglesia Con relación A la ausencia Del pantalón En la mujer cristiana En la segunda Guerra mundial Se necesitaba A la mujer Para trabajar En las labores Antes solo Para hombres Quiere decir Que antes de la segunda Guerra mundial Habían trabajos Exclusivos Exclusivamente Para hombres Y habían trabajos Solamente exclusivos Para las mujeres Pero se necesitaba A la mujer Para trabajar En labores Antes solo Para hombres Y se le adoptaron Uniformes Y overoles Antes usados Solamente Para hombres Esto nos muestra Que juntamente Con el pantalón Cambió el rol De la mujer En el hogar Esto es interesante Cuando las mujeres Regresaron Al hogar Después de la guerra Lo hicieron parte De su atuendo O sea Con el pantalón No solamente Cambió Una práctica De atuendo Es que juntamente Con el pantalón Cambió un rol Una posición De la mujer En la sociedad Observemos Un apunte Sobre el rol De la mujer En la segunda Guerra mundial Las mujeres Cambiaron De la cintura Para abajo En cierto punto Debían parecerse A los hombres Y ocupar El lugar Que esos cuerpos Masculinos Dejaban No es que Se crearon Nuevos espacios Para introducir El cuerpo De la mujer Se tuvo que adaptar El cuerpo De la mujer Al espacio Que dejaban Los cuerpos De los hombres Por eso El We can do it Nosotras También podemos El ponerse Los pantalones No era nada Inocente Es una frase Cargada Históricamente Ideologizada A falta De hombres Las mujeres Deben serlos Es decir No se pensó En colgarle ropa Femenina A la mujer Para que trabajara No Si no Necesitamos Mujeres Que ocupen Espacios De hombres A falta De hombres Jamás se pensó En orden Femenino Si no En adaptar Los cuerpos Femeninos A un mundo Masculino Jamás se pensó En adaptar El espacio Público O de la reproducción Al cuerpo De la mujer Esos cuerpos Sumisos Y dominados Debían encajar En el ámbito Vacante De la segunda Guerra mundial En 1942 Howard Miller Creó el icono Más relacionado Con este movimiento Feminista Y que ha llegado Nosotros Como el gran Ícono Feminista We can do it Nosotros Nosotras También podemos Ser como hombres Y por eso Vamos a colocar Los pantalones Queremos ser iguales Todo lo que Pueden hacer Nosotros también Esta imagen Vino a representar A las 6 millones De mujeres Que asumieron El papel Baronil Haciéndose cargo Del esfuerzo Bélico En las fábricas Cuando los hombres Fueron movilizados A la guerra Bajo el lema Nosotras También podemos Los que reclaman El pantalón Los que reclaman Que el pantalón Es ropa de hombre Adaptado a la mujer Se basan en su origen Los que reclaman Que es prenda de mujer Se basan en su forma Los que hoy Dicen No es que El pantalón Es ropa Baronil Y lo que Están diciendo Es Pensando En el principio O sea La mujer Toma Le dieron Prenda Baronil Y A medida Del tiempo La fueron Adaptando Haciendo Unos cambios Más Femeninos Y Convirtiéndola A una prenda Totalmente Femenina Entonces Dicen No Es que Esa es una Prenda Baronil Adaptada A una mujer Pero dice No Es que La forma La hace Ser Prenda Femenina Y no Baronil Esta foto Vemos que Esta foto Los pantalones Tienen Una tendencia Bastante Baronil No es casi Femenina Y eso que ya Estaba la moda Ya Vigente Imagínense Como eran Los primeros Pantalones Con razón La iglesia Dijo No Eso es ropa De hombre Con razón La iglesia Dijo No Nos Rehusamos A que las mujeres Vistan con pantalón Eso es ropa De hombre Aquí están Las mujeres Que fueron allá A los campos Bélicos En la segunda Guerra Mundial Cual fue el impacto Del pantalón En la mujer Todas con faldas No hay ninguno Con pantalón Todas con faldas Todas con faldas Esa era la manera De vestir Y esta era la manera De la iglesia Vestir Ahora imagínense El impacto Cuando después De muchos Años Y siglos Estas mujeres Se colocaron Pantalones Con razón La iglesia Tenía esa posición Observe Las mujeres Trabajando En campos Bélicos Las mujeres Con faldas Pero que dijeron No Esto es trabajo De hombre Necesitamos Darles ropa De hombre Para que hagan Trabajo De hombre Observe Adaptaron Adaptaron El cuerpo De la mujer Al pantalón De hombre Y juntamente Con el pantalón Cambió el rol De la mujer Observe Todas estas Fotografías ¿Usted ve Usted ve Estas mujeres Femeninas Las ven Femeninas Las ven Mujeres Dóciles No La ropa Cambió Aún Su actitud La ropa Cambió Su forma De comportamiento Entienda La posición De la iglesia Los problemas Sociales Que tuvieron Las mujeres Con el uso Del pantalón En 1920 Son los mismos Problemas Que están Venciendo Los hombres Con el uso De la falda En nuestros días Y llegará El momento En que solo Habrá ropa Unisex Estos hombres También son Criticados Pero ellos Quieren usar Faldas Y dicen Ey mi falda Es varonil ¿Cuál es el problema? Dicen No Esa es ropa De mujer Pero ellos También están Venciendo Esta cultura Aún en América Vean Este eslogan Encontrado En una página web Protesta De hombres Con faldas Bien puesta Primera hora Puerto Rico ¿Qué están Haciendo ahí Estos hombres Latinos? Nosotros ¿Por qué Las mujeres Solamente pueden Usar faldas? Nosotros También queremos Usar faldas Las mujeres Las mujeres Las mujeres Las mujeres Gracias por ver el video.